Se acaba de estrenar recién, recién, 2 de la mañana, hora de Argentina, la canción de Karol G y Shakira, que se llama TQG, Te quedó grande. Vamos a escucharla y vamos a ir comentando qué tal. Así que si están listos, empezamos. Vamos con Te quedó grande, Karol G y Shakira. Perdón el filtro, cuestiones de copyright, chicos, ya lo saben. ¿Ok? Los que filtraron la canción, los que habían filtrado la canción que aparecía en todos lados, era una mentira total y completamente. Me gusta porque mezcla la onda reggaetón de Karol con estándar medio electropop de Shakira. Seguimos. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viviendo todas las historias. Bueno, está bien. Ya empezamos. Bueno, en el caso de Karol, está bastante más dirigida a Shailene, la actual pareja de Anuel, que a Anuel particularmente. Sí, que es bastante de tirar en redes sociales contra Karol. Vamos a ver cuál es la parte de Shakira. Bueno, vamos a hablar de la parte vocal. La parte de la letra está muy bien. Verte con la nueva me dolió, pero ya siguió adelante, lo cual está muy bien. Vocalmente suena muy bien, súper melódico. La parte de Karol también bastante melódica. Me gusta, me gusta cómo va. Ok, y te muestran un poco la dicotomía esta entre el fuego y el hielo, sí. Karol vendría a hacer el fuego y Shakira está como medio frozen. Muy frozen, de hecho. Hola, contá lo yo. No partí ni el pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que todavía no trae. Que te quedó grande la bichota. No ves que fue. No ves que muy tragadito. Yo estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Ese acento colombiano, espectacular. Muy tragadito. Me encanta. Me encanta. Dos colombianas increíbles. De hecho, Karol G ha crecido escuchando a Shakira. Y me gusta muchísimo esta colaboración. Pero espectacular. Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito. Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Shakira, Shakira. Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve. Tú eras la mala suerte, porque ahora la bendición no me duele. Quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Es un reggaetón de pura ley, total y completamente. Sí, reggaetón clásico. Sin embargo, las voces están bastante más melódicas de lo que un reggaetón actual se suele escuchar. Por lo general, un reggaetón actual suele tener un poquito más de efectos correctores de la voz. No lo necesita ninguna de las dos, por lo tanto, no lo tiene. Buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía y ahora quieres volver, ya lo suponía. Una referencia ahí a monotonía. Yo le like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía. Hay bastantes referencias a Beautiful Liar, sí. La canción que hizo con Beyoncé. En el videoclip, sobre todo, de la parte del baile, hay bastantes referencias a esa canción. Está muy bien. Hermoso video ese. Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no bebo bebé. Te coge, ma. Pero te coge. Buenísimo. Y la puerta de Truman Show ahí, me encanta. Espectacular. Barranquilla medalló. ¿Cómo? ¿Y eso qué es? Es lo del final. ¿Termina ahí? Ay, claro. Es como The Truman Show. Tal cual. Está saliendo como del mundo este creado por... Increíble. Estoy en shock. Está saliendo como del mundo este creado por The Truman Show como el final de la película. Y está, chabón, el de la bañera. El de la bañera de la película. ¡Espectacular ese final! ¡Me encantó! Muy bueno. Muy bueno. Claro. Es que todos los escenarios del videoclip eran como muy artificiales. Y se entiende al final porque están como saliendo de este mundo creado. Me encantó. Me encantó. Espectacular. Reggaetón de ley total y completamente mucho acento en algunas palabras que están relacionadas más con lo colombiano. Como el que fue. El que fue es muy propio. Se lo he escuchado cantar a Maluma también. También a Karol Chi. Me gusta muchísimo también el estilo que han usado. Perfecto. Espectacular. Muy buena colaboración. Me encantó. Espero que a ustedes les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Por supuesto dejen sus comentarios, sugerencias y recomendaciones en la cajita de comentarios. Tienen mis redes sociales en la descripción de este video por si quieren seguirme en alguna de ellas. Hago vivos en la plataforma morada todos los días. Y si todavía no están suscritos o suscritas a este canal. No sé qué están haciendo. Van y se me suscriben en el botoncito que está por acá abajo. Y hacen clic en la campanita de notificaciones. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.